...partido liberal colombiano, para que vivas mejor. Necesitamos la paz. Para que vivas, el costo del país nos preocupa que... Abuelo, ¿qué es la paz? ¡Por la justicia! ¡Por la paz! ¡Siempre adelante! A nombre del pueblo liberal de Colombia. Martín, es que se termine la guerra y que nadie se pelee más en nuestro país. En la clase de Arianos dijeron que con lo que cuesta la guerra en un año, se podrían entregar más de 80 mil becas universitarias, construir más de mil colegios y escuelas, y hacer más de 4 mil kilómetros en vías y muchas cosas más. Por eso se debe terminar. Esto nos sacó del pueblo y se llevó la vida de tu tío Jaime. ¿Entonces la paz es que todos seamos felices? Sí, Martín. La paz es para que todos vivamos mejor. Querer la paz es ser liberal. Partido liberal para que vivas mejor.